El estado de Chiapas es uno de los que tiene mayor cantidad de recursos naturales, es muy rico en mantos acuíferos. A pesar de esto, su capital Tuxtla Gutiérrez, debido a los múltiplos problemas con los que cuenta, podría quedarse en un futuro sin agua. Que se dice que Chiapas es el estado que tiene mayor cantidad de agua, el 33%, más que todos los estados. Tres años y medio llevamos esperando la ley de aguas nacionales. Nadie, ni los diputados, ni los senadores se han preocupado por eso. Han hecho cosas, otras cosas que por su reelección y otras cosas de política. Pero nunca por la ley de aguas nacionales, que tiene que ir agarrado de la mano con la ley de aguas del estado de Chiapas y así formar el reglamento interno del ESPAPA. Este problema es de antaño. El especialista acusa que se han preocupado por abastecer agua a otros municipios en lugar de Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, acusa que la captación actual en la ciudad ya no se da abasto. Juan Sabines Guerrero, que hizo una obra de la línea de conducción, pensando siempre barrer primero en la calle que en la casa. Porque eso de darle agua de Reosaba, de Chiapas, de Corsa, sin haber solucionado el problema del agua de Tuxtla. Que ya ahorita la captación del río Urijalba, en Ciudad del Agua, ya no se da abasto. Y que si no ponen el dedo en la llaga, va a haber problemas, como está Guadalajara, como está Monterrey, como están muchas ciudades. Anteriormente, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se abastecía del lado oriente y poniente. Esta situación ha cambiado y cada vez se abastece de menos agua la ciudad. Tuxtla Gutiérrez tenía fuentes de abastecimiento del lado oriente y poniente. Del lado poniente era Rancho Viejo, San Agustín, La Chacona. Y del lado oriente estaba el río Santo Domingo, con tres líneas de conducción de 20, 24 y de 36 pulgadas. Y la del río era la ciudad del agua, de las cuales las del lado poniente, que son Rancho Viejo, San Agustín y La Chacona, nada más una está funcionando. La Chacona, que anteriormente daba 110 litros por segundo, hoy en la actualidad está dando 50 litros por segundo. Acusa también el experto que estas redes tienen más de 76 años y que en ningún momento se le ha dado rehabilitación alguna. Poniendo en riesgo la calidad del agua potable en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, si Tuxtla Gutiérrez ponemos el número de habitantes y le damos una dotación de agua a cada habitante, de acuerdo a las normas que nos especifica la Comisión Nacional del Agua, que es la oficina normativa, ya no alcanza los litros por segundo que están extrayendo en las fuentes de abastecimiento. Y además es muy importante que se sepa que la red de distribución de Tuxtla Gutiérrez tiene más de 76 años a 80 años, porque hay redes que hizo Rafael Pascaso Gamboa en la época de 1940-44. En el centro de la ciudad existen problemas como las grandes fugas de este vital líquido, además de que hacen falta tanques de regularización eficientes para la población de Tuxtla. Esas fugas, hay más de mil litros por segundo que se fugan en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, y no le han puesto atención en cambiar la red. Más que en la época de Nojaraujo, que hicimos la rehabilitación y que no le dieron continuidad. Ni Paco Rojas, ni Vique de Ingó. Tuxtla de falta, hasta tanques de regularización, de acuerdo a los cálculos que se requieren. Los tanques de regularización ya no son capaces, ya no son eficientes. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.